Sí, mira, ya están entrando Vale, ok, vamos a espectar a Cortus Vamos a ver qué tal hacen la partida Estos titanes Contra YokoTJXNimox ¡Ojo! ¡Ray de abadito, hermano! Vamos a ver a Cortus aquí ¡Partida de Cortus! ¡Partida de Cortus! Vamos a ver estos titanes Cómo se la juegan Madre mía, los otros no llevan ni la skin Los otros no llevan ni la skin Vamos, chavales Cuidado con Cortus, con la skin Mira, va volando, ¿eh? Cortus va volando en este torneo Se puede ganar su segundo torneo Madre mía, los luchadores Bien, ahí, utilizan bien la patada Se queda atrás un poco GON, pero lo hace bien Super está por ahí también Ninguno ahí, ninguno ahí Están posicionados, están colocados correctamente No se mueven A Cortus le pega la patada, hace el pincho Madre mía, sale rodando, pero salta por arriba Madre mía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Creo que son uno menos, ¿no? Pueden ser uno menos ellos Son uno menos Están en inferioridad No, 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 no Es que hay uno que no tiene la skin Hay uno que no tiene la skin Cortus se alta bien por arriba Se quedan atrás Madre mía, el Yoko El Yoko, Yoko No, madre mía Ese puñetazo Lo hace bien, super Esa skin me gusta Porque parece que no anda Parece que no camina Pero vuela Super ahí se pega con el pincho El body Ahí, Yoko ¿Qué está pasando? Cortus no quiere confrontación Se coloca bien posicionalmente No quiere moverse Se queda en el centro Este mapa es clave Tener el centro de la pantalla Que está haciendo Cortus Espera ahí Madre mía Esa patada no impacta Lo dejan atrás Cortus Cortus desde la patada Madre mía Vaya pecho Friada de Cortus Se ha quedado ahí clavado Con la patada Y se queda con uno menos ¿Qué está pasando? Gon se queda solo Creo que es el único de su equipo Y lo eliminan Y gana el otro equipo Chavales ¿Dónde está? Uy, uno ha cogido pista para abajo Ya se han ganado Uno se ha ido al sótano ¿Lealos está eliminado? Sí, me eliminaron en segunda En segunda nos han funado Nada, chavales Han perdido Han perdido Han perdido de una Han perdido Han jugado bien Han jugado bien Pero claro Estaban ahí un poco Tú sabes Ya tú sabes De aquella manera Pero bien La han hecho bien La han hecho bien La han hecho muy bien Me cago en David No, hombre Tampoco seáis tan duros Chavales Se puede perder Uy, Rax Cuidado Esta gente hay que verlos Son de Dayan Bugar King KFC Madona Uy, estos son los hackers Ahí están los hackers Creo que le va a tocar Contra hackers Si salen todos Cuando entran Se buguea Ah Ni idea, loco No lo sé Tienes que salir De donde le va a entrar Tú para desbuguearlo Vale, ok Ok, ok Tenemos partida Dayan Tenemos partida Dayan Chavales Vale Dayan Ferna Tenemos a Mark Madre mía El equipo de los árbitros No tiene nadie en hombre Se van a la van a jugar Bien, están saltando ahí demasiado Están saltando ahí demasiado Juegan atrás Madre mía Mar, vaya patada Le pega el puño Mar se libra Pero cae uno de los árbitros Uno de los árbitros cae Cuidado con Max Max se monta arriba Mar va a intentar patada Va a intentar puño No lo consigue ¿Qué está haciendo? Madre mía Esa patada increíble La hace el body Justo Madre mía Le están haciendo focus Pero no lo consiguen Están jugando muy separado Eso les puede costar Les puede penalizar bastante ¿Qué está pasando? Se queda Ferna Ahí atrás El equipo de Argentina Madre mía Vaya bombado Lo tira hacia atrás ¿Qué está pasando? Pasan bien por los pinchos ¡Qué locura! Mark se pega ahí con el puño Tiene que hacer recovery Pero se cae Se cae Y se quedan 3 para 3 Se quedan 3 para 3 El equipo de Argentina Contra los árbitros Que no quede ninguna analogía Aquí de fútbol Argentina ganó ayer Por los penaltis Ganó perfectamente Chavales Madre mía No, no, no Max se queda ahí un poco atrás No le hace la cobertura Y se libra bien Madre mía Ese puño Le da hacia la lateral La derecha Le hace bien la patada Se queda en el muro pegado Pasa por el lado Están jugando muy atrás Están jugando muy ofensivamente Ferna se equivoca Le da a su compañero de equipo Se lo acaba de cargar Y se quedan 2 para 3 Cuidado con el árbitro Cuidado con el árbitro Madre mía Le pega el puño ¿Qué está pasando? Se meten atrás Esa patada Magistral Salta por arriba Madre mía Los árbitros no quieren perder Tienen la ventaja Van por delante Se queda Ferna atrás Se cae Ferna Se queda Ferna atrás Se queda Ferna atrás Y se cae Andy Andy hermano Estamos todos contigo Andy Es Argentina buena Madre mía Xe Xe boludo Xe Salta por arriba Se monta directamente ahí en el muro ¿Qué está pasando? Le pueden hacer focus los 3 Esa patada se equivoca No sabemos qué puede hacer Andy Andy hace ahí el salto No sé qué ha hecho Madre mía Se acaba de cargar uno en el aire ¿Qué ha hecho Andy? ¿Qué ha hecho Andy? No, no, no ¿Qué ha pasado? Se han caído los 3 Se han caído los 3 Se han caído los 3 No Han ganado los árbitros Chavales Victoria merecidísima para los árbitros Victoria muy merecida La han hecho ahí el 3 para 1 3 para 2 Ha sido muy buena partida Hasta el final Tenemos final Tenemos final Tenemos final Tenemos final Chavales Tenéis previa ahí Tenéis previa Vamos Vamos Música épica Por favor Música épica Música épica Quiero música épica Quiero música épica Vamos chavales Estamos en la final De mi torneo 4 contra 4 En Block Dash Por favor Todo el mundo Todo el mundo Poniendo en el chat Lealo Por favor Quiero que todos pongáis Lealo Quiero que todos pongáis Lealo ahí Todo el mundo poniéndole Lealo en el chat El equipo de Silic Ruiz Ras que están con 1 menos Contra el equipo de Rick De Costa De Assassin Y de Noes 30 segundos Y empezamos chavales Empezamos con este pedazo de final Madre mía Vaya torneo Ha durado el torneo 4 horas y media 4 horas y media De torneo 20 segundos Y se viene Chavales Tenéis previa ahí para votar Tenéis previa ahí para votar Y la previa La previa ¿Cómo ha quedado la previa? ¿Cómo ha quedado esa previa? ¿Cómo ha quedado esa previa? ¿Quién ganará chavales? Vayan preparando sus clips Vamos a reventar aquí hoy Hoy reventamos Estamos en la final Estamos en la final Chavales Estamos en la final ¿Quién ganará? Puede ganar una jam la final del torneo de Leal of Fami Puede ganar una jam la final del torneo de Leal of Fami Vamos chavales Cuidado con Silic Rax Tenemos ahí Cirucito Y tenemos al otro equipo que no tienen todas las skins Madre mía Se ponen en el centro No se la juegan Están jugando safe Cuidado con Rick Se monta ahí arriba Están pegando puños Cuidado ahí con los palos Cuidado con los palitos Cuidado con los palitos Cuidado con Rick Bien con Ciru Le están conveando Están conveando a Ciru Ciru se queda ahí Lo están conveando Hace la patada Y se carga al otro Se quedan 3 para 3 Madre mía Que tío más listo El más listo de la clase El Ciru Y ha puesto a su equipo Con empate en el marcador Chavales 3 a 3 Cuidado con Silia Seguir bien la patada Se queda Cirucito otra vez Están haciéndole foco a Cirucito Pobrecito Es el objetivo de todas las miradas hoy Cuidado con Rax Salta por arriba Rax Tienes que ganarla por allá Tienes que hacerlo por todos nosotros Todo el sacrificio de todos estos meses En el clan No nos conocía Ni mi madre Y ahora nos conoce todo el mundo Cuidado con Rax Se muerto en el muro Hace bien ahí el puñito No le sale Se mete al centro ¿Qué está pasando? Rax sale volando Rax sale volando Sigue volando Rax Rax se libra Se mete al pincho Madre mía Qué emoción Están conveando a Rax Por favor Ayúdenle a ese hombre Se queda solo Se queda solo Rax Se mete a la derecha ¿Qué está pasando? Vamos a visionar al otro equipo también Cuidado con Assassin Se mete arriba Está haciendo bien el palo Cuidado Rax Se vuelve a quedar ahí Rax Se vuelve a quedar Silix Madre mía Vaya partida más atropellada Se mete ahí a la derecha Nada, nada No tenemos Tenemos un poco de pausa Vamos ahí directamente al muro Vamos ahí al laberinto Pasa bien el equipo de Rax No se la juegan Cuidado ahí con Costa Lo está esperando Le hace el body perfecto Lo va a esperar arriba Rax se nos cae Y Rax se nos cae Y se nos queda solamente Dos Madre mía Silix ¿Qué está haciendo? Se va a hacer la salvada Silix Silix está loco Ney le espera No ¿Por qué hace eso? Silix Tres para uno Tres para uno El TNP Ciruxito se la va a jugar Ciruxito no Se nos cae Ciruxito hermano Se nos acaba de caer Y gana el otro equipo Subcampeones Chavales ya sabéis De los subcampeones A veces no se acuerda nadie Pero yo me voy a acordar Toda la vida De que un Ayan casi gana Mi primer torneo GG Victoria para Assassin Vamos chavales Un aplauso grande Para vosotros Para todos los que también están aquí Chavales Un aplauso enorme Por ese pedazo de torneo Que habéis hecho chavales Habéis hecho el torneo Increíble hermano Habéis hecho un torneo Totalmente loco Totalmente increíble Os habéis sacado ahí Las ganas al final Y nada tío Habéis quedado segundos Ibai tres tío Pero bueno Está muy bien Ha sido muy emocionante La final ha sido muy emocionante Hasta el final El Cirux ha hecho ahí una kill Los ha dejado tres para tres Madre mía Cómo se la han Cómo se la han Cómo se la han luchado Tío Cómo se la han luchado Vale chavales Gana el RIC Damos la Predi Para el RIC 117.000 puntos En la Predi Impresionante Y nada chavales Casi gana uno De nuestro equipo Casi gana uno Más la ¿Cómo se la han luchado? Más la Presidente